Creo que el cine tiene una, por menos el cine que a mí me interesa, generalmente es un cine de problemas humanos y de dirección de actores, relacionado con esos problemas. Entonces, evidentemente, esto es una película de angustia, que puede ser una película de género, que no es de problemas cotidianos ni humanos, pero sí es importante la dirección de actores. Y los actores de la película yo creo que funcionan todos muy bien. Y el peso de Chichos en el tempo de la película, que es otra de las cosas que a mí me parece muy importante, está muy bien, está muy bien conseguido. El tempo va increchando y la angustia va para arriba hasta el final de la película. Es que eso me parece de las cosas más difíciles de conseguir en el cine. Siempre en el cine encuentras que de repente dices, aquí ha bajado el ritmo de la película, ha perdido un poco de fuerza, lo vuelve a coger o puede ser que la película empiece muy bien y luego se venga abajo. Sin embargo, la película es muy redonda. Te puede gustar más o menos, pero la película en su visión profesional a mí me parece muy redonda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!